Se niebra hoy que es la Navidad, que nace un niño ya, no hay límites, toda la tierra se inunda de luces y bondad, llegó el momento de preparar... Mi nombre es Jenny Segura, vivo en Alto Palmera de Bajo Chiripó por Martina, estoy aquí con ustedes y me siento muy feliz de estar aquí con todos, compartiendo. Y deseo que todos tengan un feliz año, un feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Les deseo que pasen una feliz Navidad y un feliz Navidad. Un próspero año nuevo, que sea de dicha, que puedan cumplir todas sus metas, sus anhelos, como mujeres emprendedoras y desearles que sigan adelante. Vengo de Peñas Blancas de Esparza y quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que disfruten mucho sanamente y que tengan muchos éxitos para el próximo año, que compartan en familia, con amigos, pero de una forma sana. ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo de parte del templo Shaolin de Costa Rica! ¡Feliz Navidad y todos los años nuevos les desean la madera de la flor! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo de parte del templo Shaolin de Costa Rica! ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo de parte del templo Shaolin de Costa Rica! CC por Antarctica Films Argentina